Esta nena te llamó Y solo viene te llamó Te llamó a la luz Marco Victoria Disculpe, pero tenía que venir, tenía que estar con usted, ¿sabes? Lo necesitaba Sí Gracias Estuvo Impecable Perfecto Un 10, un canio Muy bien La felicito Qué bueno que Pepito esté con usted, ¿eh? Una alegría enorme Sí, estoy tan feliz Estás feliz, estás feliz Sí, sí, me parame A mí me gustaría decirle un montón de cosas Ya lo sé Eh... No, sí, sí, ya Nosotros ya... Ya hablamos, ya hablamos Nos dijimos Sí Vaya si quieres, vaya Tengo que seguir Está hermosa Pero como siempre, hermosa Adiós Victoria Permiso Marco ¿Qué hace acá? Ya sé que nos dijimos todos, pero... Necesito decirle algo muy importante La verdad que dio un discurso 10 puntos, ¿eh? Fue espelunada, algo espectacular La felicito La felicito Muy bien Le llegó a la gente Fue muy emotivo Muy bien Muy bien ¿Usted tuvo mucho que ver en esto? Yo Logró abrirme los ojos Me hizo Despertar a la vida No, no, no Usted ya estaba despierta Adelante Lo que pasa es que tenía los ojitos un poquitito cerraditos Y yo lo único que hice fue Abrírselos un poquitito más Victoria La amo con toda mi alma No puedo más Marco No, ya sé Ya sé que estamos entrando en zona peligrosa Lo sé, ya sé Mil veces nos dijimos que no podíamos estar juntos Y mil veces Nos volvemos a encontrar Sí Es más fuerte que nosotros ¿Qué le vamos a hacer? Por eso mismo estuve pensando que Lo mejor va a ser que Que cortemos, que nos separemos A lo mejor la distancia A lo mejor estando lejos Si a lo mejor para los dos Y para todos No entiendo Me ofrecieron una carrera australia Y lo voy a aceptar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!